¿Cuál fue el planteamiento que sacó Chivas en este partido? Mucha solidez ahí en media cancha, tuvimos que hacer ajustes y creo que nos ganaron la partida ahí El partido pasado que vino aquí el LA Galaxy va a jugar contra Houston, Landon Donovan nos comentaba que Houston es un equipo muy físico, que no juega mucho al fútbol ¿Acuerda con eso o concuerda con ese tipo de opinión? Es un equipo competitivo, es un equipo que tiene una mentalidad, sigue jugando de la misma manera, es leal, es consistente en su idea futbolística, su sistema Y gana partidos a veces jugando así y otras veces jugando bien al fútbol, para mí es un equipo completo y hoy lo demostró ¿Y para Chivas habrá algunos cambios durante la temporada después de los resultados de los primeros partidos? Pues estamos tratando de encontrar el once que nos ayude, que nos pueda dar una estabilidad, una continuidad, una consistencia en resultados Hemos tenido algunos lastimados y eso ha mermado, ha afectado al funcionamiento y hoy lo vimos en el resultado Creo que fuimos el segundo mejor en muchos aspectos, no competimos bien y no creamos tantas chances Así que obviamente vas a perder cuando eso se hace ¿Cómo ves físicamente a ser parte del equipo americano para la World Cup? No, creo que estoy tratando de mi mejor, trabajo lo más difícil para asegurarme en cada uno de mis 90 minutos Y darme la oportunidad de hacer el equipo de la World Cup, eso es la decisión de Coach Bradley y espero ser parte de eso Algunos jugadores que jugaron al mismo tiempo que jugaron, como Stuart Hall y Ricardo Clark de la Houston Dynamo, están en Europa ¿Vas a verlo en Europa? Sí, espero, creo que este es el último año de mi contrato y estoy listo a Europa para lograr más oportunidades en mi carrera ¿Hay algún equipo en tu mente ahora? No No, sabemos que iba a ser un partido muy peleado y que Houston Dynamo era un equipo, un buen equipo Después de haber jugado en Chivas de Guadalajara y ahora venir a Chivas USA ¿Qué diferencia ves entre estos dos clubes en la cuestión de técnica y en la cuestión de la institución? No, sabemos que el fútbol es diferente, aquí es un poco más rápido, más físicamente, son más físicas, más fuertes Pero igual México también es una liga con muchos muy buenos jugadores y es difícil, las dos ligas es muy difícil, donde sea el fútbol es difícil ¿Crees entonces que el fútbol de la MLS se está acercando al nivel del fútbol de México? Sí, el fútbol cada día va creciendo y cada día mejora y claro que sí, trae muchos jugadores de todos lados del país y claro que va a ganar un mejor nivel Y personalmente, si te diera la oportunidad de jugar Estados Unidos y México, ¿cuál escogerías? ¿Cómo, cómo? Para la selección Primero hay que tener méritos, hay que hacer las cosas bien en el club y hay que pensar en eso, ¿no? Sí, fue un excelente jugador, ya sabes, llegamos a un 2-0 al final de la Galaxia, así que tuvimos que llegar a tener una buena performance Y tener una buena performance para los fans y para nosotros, ya sabes, fue una excelente, buena performance, teníamos tres goales, excelentes goales, ya sabes, así que estamos contentos ¿Has dedicado a alguien a ese gozo que ha ganado? No, en realidad, antes de empezar, yo vi a Tyler Derrick y a Joe en la caja, y antes de empezar, yo dije que voy a ganar y saludo con los chicos, ya sabes, y fue excelente, así que, ya Parece que te adaptaste muy rápido al Dynamo, ¿es que es diferente de Jamaica o es la misma cosa? No, en realidad, es diferente, es un poco más rápido que Jamaica, pero, hey, soy un jugador profesional, y donde voy a ir, tengo que adaptarse rápido Y me trajeron aquí por una razón, y estoy cumpliendo esa promesa que les tengo, ya sabes, estoy aquí para ayudar a ganar el Dynamo a ganar el campeón Y eso es lo que estoy aquí para hacer Y ahora los chicos aquí están jugando toda esta música de reggae en el locker, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes aquí en el locker room con los Dynamo a ganar el campeón? No, en realidad, me siento que estoy en casa, confítenme, los chicos realmente me hacen sentir confortable Y tengo que darles crédito a ellos, si no fuera para ellos, no sería un suceso que ustedes vengan ahora Así que estoy feliz con mis compañeros y los coches, me hacen sentir en casa, me hacen sentir confortable Así que la performance que ustedes vengan ¿Has dado tu nombre o no? No, 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 si todavía, bueno, sauantaikit, Bratio se llama a él enfermosos Chiquis, ya sabes, así… No, 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 sé si, lo esperiento Se upperr motions a ver lo que pusimos en empleo Metoi de mi futuro, pero estoy disfrutando a mi tiempo en Houston Es excelente.